Hola amigos, bienvenidos a tu clase de español. Hoy continuamos trabajando con el condicional y te traigo la segunda clase de ese ejercicio que estuvimos haciendo la vez anterior. Vamos a recordar una vez más los 54 verbos, o yo diría algunos de los 54 verbos más frecuentes en su uso en español. Recuerda que es muy importante conocer los verbos y su conjugación. Una vez nosotros manejemos la conjugación y los verbos en todos sus tiempos verbales realmente vemos que nuestro nivel de español va a mejorar muchísimo. Hoy vamos a hablar de los verbos hablar, pero aquí tenemos el significado en inglés, no lo voy a leer, pero solamente lo vamos a leer en español. Hablar, comer, vivir, estar, ser, tener, poner, tomar, dar, ir, decir, hacer, poder, necesitar, querer, abrir, agarrar, andar. Continuamos con caminar, beber, buscar, caerse, cerrar, comenzar, empezar, comprar, manejar, conducir, conocer, pedir, dormir, encontrar, entender, escribir, escuchar y pensar. Todos estos verbos los usamos tanto en la clase anterior y los vamos a estar utilizando en el día de hoy. Y el tercer grupo o la tercera columna va a ser leer, mirar, llegar, saber, perder, oír, jugar, salir, saltar, ver, trabajar, traer, tocar, sentarse, sentirse, pagar, comprender y pedir. Esos son los 54 verbos frecuentes en nuestro idioma. La pregunta con la que vamos a iniciar es, ¿qué haría él si se ganara la lotería? Bueno, aquí tenemos un condicional, si se ganara. Y tenemos el subjuntivo que ya lo estudiamos anteriormente. Si tienes alguna duda con el subjuntivo, te invito a que veas esa lista de reproducción. Son como 23, 24 videos sobre subjuntivo. Un excelente tema para mejorar nuestro español. Muy bien, volviendo a la clase, la pregunta es, ¿qué haría él, hablando de una tercera persona, si él se ganara la lotería? Vamos a ver, decimos, ¿qué haría él si él se ganara la lotería? Él puede ser Juan, Alberto, Patricia. También puede ser ella, quiere decir que las terminaciones de los verbos van a ser igual para ella o para usted. Bueno, escogimos él, pero bueno, podría ser ella o podría ser usted. Primero que todo, él saltaría de la alegría, sería muy feliz y viviría muy bien. Él agarraría. Este verbo cuesta un poco la pronunciación, porque agarraría todo su dinero, buscaría un muy buen banco, abriría una cuenta bancaria, pondría todo su dinero a generar intereses, también pagaría todas sus deudas, tomaría muy buenas decisiones financieras con su dinero y él se sentiría una persona, porque aquí estoy hablando en singular, una persona muy afortunada. Él está seguro de que él sí sabría qué hacer con todo su dinero. Muy bien, uno de mis estudiantes, que es americano, me dice que le cuesta mucho la pronunciación del IA. Bueno, son dos sílabas, aquí se separan, son los famosos IATOS. Decimos saltaría, sería, viviría, agarraría, buscaría, abriría. Se hace énfasis en esa IA, pondría, pagaría, tomaría, sentiría o sabría. Muy importante para que sepamos, o la otra persona sepa que está usando el condicional. Bien, sigamos. Él no trabajaría, él no trabajaría ni un día más en su vida. Dormiría muchas horas. Él caminaría en el parque. Vería muchos programas de televisión. Él oiría mucha música clásica todo el día. Leería todos sus libros favoritos. Él escribiría muchas canciones. Tocaría su guitarra. Aquí cambia el posesivo, su guitarra. Hablaría por teléfono con sus amigos. Él andaría descalzo por su casa llena de alfombras. Jugaría al golf. Y él traería mucha felicidad a su familia. Muy bien. Ahora decimos, él también saldría a visitar a sus amigos. Él iría a muchos restaurantes y comería muchos platos típicos de todo el mundo. Él pediría y bebería el mejor vino del restaurante. Él también se compraría y conduciría o manejaría un carro último modelo. Él nunca caería en el despilfarro del dinero. Sencillamente cerraría su casa. Diría adiós a sus amigos. Estaría montado en un avión todo el tiempo. Y llegaría a muchos lugares en todo el mundo. Realmente hay muchas cosas que podríamos hacer si nos ganáramos la lotería. También, si él se ganara la lotería, él comenzaría o empezaría una fundación sin ánimo de lucro. Pero, él necesitaría la ayuda de otras personas. Y encontraría la mejor forma para ayudar al prójimo. Él está seguro de que él conocería a muchas personas y entendería o comprendería y escucharía todas sus dificultades. Él tendría mucho dinero y él pensaría en la mejor manera para invertirlo. Él podría y querría ayudar a otros. Él daría dinero a los pobres y haría obras de calidad. Muy bien. Ahí tenemos el mismo texto, pero en la tercera persona. Ahora, la pregunta que tenemos es ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si se ganara la lotería? Si yo le pregunto a dos personas, por ejemplo, a un matrimonio. ¿Qué harían ustedes si se ganara la lotería? Lógicamente, la respuesta va a contener el pronombre nosotros. Nosotros masculino o nosotra femenino. Muy bien. ¿Qué harían ustedes si se ganara la lotería? Decimos, primero que todo, nosotros saltaríamos. Prestan atención a las terminaciones de estos verbos. Nosotros, con el pronombre personal nosotros, decimos, primero que todo, nosotros saltaríamos de la alegría. Seríamos muy felices y viviríamos muy bien. Nosotros agarraríamos todo nuestro dinero y buscaríamos un muy buen banco. Abriríamos una cuenta bancaria. Pondríamos todo nuestro dinero a generar intereses. También pagaríamos todas nuestras deudas, por supuesto. Tomaríamos muy buenas decisiones financieras con nuestro dinero. Vemos que el posesivo cambia, ¿no? Con nuestro dinero. Y nos sentiríamos unas personas, en plural, muy afortunadas. Plural. Todo esto se pluraliza. Nosotros estamos seguros de que nosotros sí sabríamos qué hacer con todo ese dinero. Seguimos. Nosotros no trabajaríamos ni un día más en nuestras vidas. Dormiríamos mucho más horas. Caminaríamos en el parque. Veríamos muchos programas de televisión. Oiríamos mucha música clásica todo el día. Leeríamos todos nuestros libros favoritos. Nosotros escribiríamos muchas canciones. Tocaríamos nuestra guitarra. Hablaríamos por teléfono con nuestros amigos. Andaríamos descalzos por nuestra casa llena de alfombras. Jugaríamos al golf. Y traeríamos mucha felicidad a nuestra familia. Continuamos. Nosotros también saldríamos a visitar a nuestros amigos. Nosotros iríamos a muchos restaurantes. Y comeríamos muchos platos típicos de todo el mundo. Nosotros pediríamos y beberíamos el mejor vino del restaurante. Nosotros también nos compraríamos y conduciríamos o manejaríamos un carro último modelo. Nosotros nunca caeríamos en el despilfarro del dinero. Sencillamente cerraríamos nuestra casa. Diríamos adiós a nuestros amigos. Y estaríamos montados en un avión todo el tiempo. Y llegaríamos a muchos lugares en todo el mundo. Finalmente decimos. Si nosotros nos ganáramos la lotería. Nosotros comenzaríamos o empezaríamos una fundación sin ánimo de lucro. Pero nosotros necesitaríamos la ayuda de otras personas. Y encontraríamos la mejor forma para ayudar al prójimo. Nosotros estamos seguros. De que nosotros conoceríamos a muchas personas. Y entenderíamos o comprenderíamos. Y escucharíamos todas sus dificultades. Nosotros tendríamos mucho dinero. Y nosotros pensaríamos en la mejor manera para invertirlo. Nosotros podríamos y querríamos ayudar a otros. Daríamos dinero a los pobres. Y haríamos obra de calidad. Bueno. Ahí tienen ya el mismo texto. Pero usando el pronombre personal. Nosotros en el condicional. Bueno amigos. Espero que esta clase sea de tu agrado. Que te guste mucho. Y recuerda. Suscríbete totalmente gratis al canal. Una vez que estés suscrito. Me puedes mandar un correo a rjoven66.gmail.com Si necesitas este material. O cualquier otro material. Me dices. Que material específicamente quieres que te envíe. En formato de PDF. Con mucho gusto te lo hago llegar. Enviame tus comentarios. Tus preguntas. Sugerencias. Si hay algún tema que quieres que tratemos. Que tratemos. Perdón. Me dices. Yo preparo la clase. Y lo hacemos. También regálame un like. O me gusta. Me gustaría que compartieras la información de mi canal. Con otras personas. O en tus redes sociales. Para que me ayudes a crecer en audiencia. También recuerda activar la campanita de notificaciones. Para que recibas los mensajes. Cada vez que hay una nueva clase. Bueno. Yo espero verte en el próximo video. O en nuestra próxima clase. Donde seguimos con 12 verbos conjugados en el tiempo condicional. Que seguimos trabajando con ese tiempo. Ya saben que es muy importante la conjugación. Si la considero tan importante. Tengo que trabajar en ella bastante. Mi nombre es Raúl Joven León. Y bueno. Espero tus comentarios. Espero tu correo. Me pueden mandar saludos. Me puedes saludar. Lo que tú quieras. Contesto todos los correos. Muchas gracias por estar en esta clase. Ya hemos llegado al final del condicional. Este ejercicio que es el número 2. Agradecerte el privilegio de tu tiempo. Y no te me pierdas. Te quiero ver en la próxima clase. Aquí en mi canal. Hasta pronto amigos. Nos vemos.